Vuelve la carga de Silva, lo vuelve a poner, pero vuelve a regresar esa pelota que no quiere pasar. La defensa, pues a veces no encuentra la salida. Ahí va la pelota hacia atrás. Santa María, pelota sobre Mitchell Brown. Parecía que estaba adelantado, pero no, ¡gol! 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 En equipo verde, gol, 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 gol. Gol de Mitchell Brown, camiseta número 11. Gol de Banco Atlántida, el banco más importante de Honduras. Es el gol de Banco Atlántida, señoras y señores. Banco Atlántida que premia su matrícula a lo grande. Si la terminación de su plaques 6 y 7, matricule su vehículo en Banco Atlántida y participe este 8 de enero de tres fabulosos Renault Clio. Banco Atlántida con su gol de Mitchell Brown. El banco en que Honduras confía, Bebeto. Bueno, ahí está Kerpo de León. Mira cómo suelta la pelota Kerpo. Y vivo. Estaba Brown para ganársela y mandar la esférica al fondo de la red. Ahí pierde la posesión. No hay ninguna falta. Limpiamente, Mitchell Brown ha tomado la pelota y la manda al fondo de la red. Y la celebración porque el monstruo verde está arriba en el marcador. Está ganando 2 por 0 en la pizarra de este escenario. Suenan los...